Antioquia la más educada, Gobernación de Antioquia De espíritu reposado, esta joven educadora ve en el concurso Mujeres Talento de la Gobernación de Antioquia toda una misión Me parece que una mujer talento también es quien deja alguna huella, o sea quien no solamente sobresale en alguna arte o en alguna disciplina sino que eso que hace, eso que tiene, lo pone al servicio de los otros Luisa Fernanda afirma que la lengua de señas le ha enseñado a ser más observadora y sobre todo más generosa Recuerdo en once que yo soñaba salir de la normal, aprender algo y regresar al municipio a devolver eso que te habían dado allí y lo logré pues cuando regresé a Sonzón a montar el habla para sordos Dada la tranquilidad que transmite, pareciera que todo para Luisa Fernanda ha sido sencillo Sin embargo ha debido sortear dificultades complejas Sufrí una cirugía en el cerebro, yo creo que fue el principal obstáculo que vencí porque todos a mi alrededor me decían que dejara de estudiar, que descansara, me recuperara y demás entonces fue difícil pues como demostrarles que yo sí podía seguir estudiando Parte importante de la vida de Luisa Fernanda es su búsqueda permanente de cambio Siempre he sido pues creativa no para dibujar ni para muchas cosas así artísticas pero sí para buscar soluciones, o sea nunca me ha gustado la rutina y yo creo que eso ha sido como lo que me ha permitido hacer muchas cosas Esta joven, docente, tenaz, apasionada y servicial es una mujer sin miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!